Hola, soy Humberto Pedrosa de Anda y estamos analizando nuestro modelo de regresión logística para saber qué tan bueno es. Hemos calculado en la cápsula anterior la exactitud, la precisión y la sensibilidad y obtuvimos valores bastante buenos. Son valores muy cercanos todos al 100%. Sin embargo, esta exactitud y esta precisión y esta sensibilidad son valores que dependen del punto de corte que habíamos seleccionado. El punto de corte lo habíamos seleccionado en 0.5. Recordemos que el punto de corte se refiere a partir de qué valor de probabilidad vamos a clasificar nuestro pronóstico como un sí o como un no. Por encima del punto de corte vamos a seleccionar, vamos a escoger, a clasificar la probabilidad como un sí y a partir del punto de corte hacia abajo vamos a decir que el pronóstico será un no. Entonces mira, aquí que estamos pronosticando si el cliente comprará o no un perfume y el punto de corte es 0.5, la probabilidad superior a 0.5 como este 0.98 ha sido clasificado como un sí que hemos codificado con el 1. Pero si la probabilidad es inferior a 0.5 como es este caso de 0.03 entonces clasificamos el pronóstico como un no que está codificado con este 0. Entonces si jugamos con los puntos de corte seguramente cambiará la exactitud, la precisión y la sensibilidad. Mira, si yo le pongo aquí por ejemplo al punto de corte un 0.2, fíjate cómo se moverán los valores de exactitud, precisión y sensibilidad. Fíjate, se movieron. Si le pongo un 0.8, pues también cambian los valores de exactitud, precisión y sensibilidad. La pregunta ahora es ¿cuál es el punto óptimo de corte? Así en 0.5. ¿Será 0.5 el punto óptimo de corte? Bueno, hay que hacer ensayos. Mira, y aquí en esta tabla ya hice yo los ensayos. Vemos a diferentes puntos de corte los valores de la exactitud, la precisión y la sensibilidad. Y luego estos valores los grafiqué aquí a la derecha. Entonces, como si gano en exactitud probablemente perderé en alguno de los otros dos valores, tenemos que encontrar ese balance, ese equilibrio entre la exactitud, la precisión y la sensibilidad. Y esta gráfica me ayuda a encontrarlo. Vemos la exactitud pintada en color azul, la precisión pintada en color rojo y la sensibilidad pintada en color verde. El punto donde se acercan más las tres líneas es aquí. A partir de este punto comienza nuevamente a separarse las líneas. Entonces, quiere decir que el equilibrio se encuentra donde el punto de corte está en punto tres. Y fíjate, es este punto de aquí, 0.3. Ahí está. Logro una exactitud mejor que cuando estábamos en punto de corte igual a 0.5, dado que el valor de la exactitud es 96% y antes era del 95%. Lo mismo me sucede con la precisión y la sensibilidad. Son mejores valores que cuando estábamos en el punto de corte de 0.5. Entonces, este es el punto último de corte. En la siguiente cápsula te voy a explicar cómo llenar esta tabla de manera rápida y luego te explicaré cómo hacer la gráfica. Te espero allí.